Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mi hermano, pero no hagas esos postulados de fe, porque esos postulados debería ser los yo que soy el creyente. Tú tienes que citarme en literatura que tú me dices que el flagelo bacteriano ha sido refutado. Entonces yo quiero consumirla, quiero ver dónde fue que lo refutaron. Porque al día de hoy lo único que se ha propuesto ha sido el secretor tipo 3. Y el secretor tipo 3 es posterior al flagelo bacteriano. No antes, además de eso, el flagelo bacteriano tiene 20 proteínas, a diferencia del secretor tipo 3, que son únicas en él. Entonces tú tienes que explicar cómo surgieron, por ejemplo, de forma gradual esas proteínas hasta ensamblarse. Y también, como dice Scott Minich, que también las intrusiones de ensamblaje del flagelo bacteriano, que es algo, por ejemplo, que nadie aborda. Porque una cosa es tú tener las proteínas, es decir, las piezas, pero otra cosa es que se ensamblen de esa forma. O sea, tú tienes que explicar cómo se puede hacer eso. Entonces, su postulado de fe, lamentablemente aquí no lo hagas, que el flagelo bacteriano, desde 1996, que se publicó en la caja negra de Darwin, como un argumento de diseño inteligente, no ha sido refutado. Y la mayor prueba es que Vigie, en 2020, publicó un libro que se llama A Mousetrap Darwin, que es una ratonera para Darwin, se llama en español, donde él tiene 111 respuestas ante todos sus críticos. O sea, 111. Si tú quieres más de ahí, tú eres un abusador. Entonces, yo quiero que tú me hiciste la literatura, dónde fue que reputaron el flagelo bacteriano, y yo te la reviso, a ver, con mucho gusto. La puedo leer aquí, en vivo, en público. La voy a leer delante de todo, a ver si es verdad que lo reputo. Si no, cierra la boquita y no hagas postulado de fe, que eso me toca a mí, que soy creyente. Tú eres científico.